Ah, también eco. Hostia, es verdad que va de la... de la osla. ¿Cazafantasmas? Sí, claro que va de verdad. Ah, sí, vale. Ahora estarán. Sí, serán el discreto. No se preocupe. ¡Ha picado uno! ¡Una llamada! ¡Una llamada! ¿Qué pasa a estos alpones? Plastas. Esa plasta asquerosa. Venga, creo que se nos gira un espectro vagante de clase 5. Muchas gracias por la notación. Yanni, ¿por qué os agregaremos esto? Eh, usted... Esquiva algo a máquina, le pongamos para eso. No sé, antes he querido el campo de la mano. No sé, antes he escuchado bien mucho la grabación. Mira que va Andrea. Lo tengo pero vale... ¡Cuidado ahí! ¡Hoy cerca! ¡Muy saca! ¡Contesta, Igor! Venma, no, corre. Lo tengo delante, Igor. Con esta obra, estás penosa. Me está mirando, Igor. Bien. O sea, Kid, que... ¿Ya está pasando,works? ¡Bigon! ¿Qué hago? Increíble. Contacto con el alquilésico comprensado de ectoplasma. Analizaré una muestra. Exacto, es una muestra. ¿Quieres analizarlo? Sí, quiero analizarlo. No se preocupen. Verán, ya saben, a veces hay cosas que escapan a toda la comprensión y capacidad humana. Esas cosas a veces tienen un desbarajuste del copón y cuando se expanden y eso es un caos monumental... ¿A quién vas a llamar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!